La grana cochinilla, un insecto parásito que vive en los nopales y las tunas, es famosa por ser utilizada como colorante desde tiempos prehispánicos. Aunque su uso ha disminuido por los colorantes artificiales, su color carmín sigue utilizándose en bebidas, yogures, helados y cosméticos. No te alarmes, no son personas. Además, se trata de un par de maniquíes derretidos por las altas temperaturas registradas en Londres durante 1929. Este mapa interactivo muestra dónde se han reportado avistamientos de ovnis desde 1906 en todo el mundo. Como puedes ver, por alguna razón aman a los Estados Unidos. Ahora entiendo por qué en las películas los aliens siempre invaden este país.